¡A las buenas de Dios! ¿Qué tal estáis, gente? Vamos a darle caña a esto del Sainte-Road, venga. Habíamos cogido una misión de Kenzie, porque quiero ver si me desbloquean el super colega Kenzie o algo así. Como nos han desbloqueado el super colega Miller, ¿no? Estaría guay. Y así le ponen un poco más tetas o algo a la Kenzie, tío, que está más plana, la pobrecita. A ver, piratea esta mierda. Joder. A ver. No, me he confundido, pero yo, ¿eh? Ah, no, 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 voy bien. Sí. Vale, ¿y ahora? Me cago. ¡Coño! ¿Tú eras? ¿Tú eras, hija de puta? Toma. ¡Vámonos! Me he pasado. Piratea esto también. Esto que va de piratear todo lo que veamos, ¿no? Pues venga, a piratear. Eh, hostia. Vamos a ir cogiendo el dinero sobre lo que podamos. Venga, pirateamos. ¿A dónde ahora? Carga el virus. Como un pajarillo voy a caer. Vale, antes de cargar el virus, vamos a usar el teléfono. Zip. La banda de los Sainz. Porque si no, ya sabéis que aquí se monta la de... La de San Quintín. Por supuesto, Matt Miller. ¿Qué pasa? ¿No puedo? ¿Solo puedo a uno o qué? ¿Qué ha pasado? No me sale ni de compañero. Bueno, no sé por qué no me deja. Ya están aquí los Sainz. Igual solo puedo a uno ahora. Sí. Bueno, pues venga. Tiene que haber llamado a Matt Miller, coño. Joder, qué puntería. Y este que hace siguiendo me... Ponte a pegar, cabrón. Tomar por culo a todo el mundo. Mira, mira, mira el policía, chaval. Haciendo caballitos y todo. Dios, Dios, Dios. Los polis de las motos que he flipado. Mira, ese se ha cañado y todo. Coño, lo que hay ahí. Todo el mundo afuera. I still have it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 de aquí la grata ¿Qué Burning Man? ¿Eso qué coño es? No me puedo acercar a ellos, tío Están ardiendo y no puedo ¿Queréis fuego? O sea, ¿queréis hielo? Pues toma, Burning Man, filipollas Toma ¿Qué pasa? Ya no echa fuego, ¿eh? Eh, cabrón, tú llevas una espada, hijo de puta No la mato Ahora sí Hijo de puta Cá ¡Cá! ¡Ya! ¡Está! ¡Cá! No vas por culo, Nightblade De puta madre Menolo, y eso que no me han dado armas ¿Se voy a ganar más la lia o parda? Bien, 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 bien Vale, club de la lucha más difíciles Y cosas así Bueno, no está mal, la verdad es que no Está guay esto del club de la lucha Y supongo que habrá otros bosses Aparte de Nightblade, claro Vale, bueno chicos Pues tenemos ahora Eso era misión principal Ahora tenemos A ver, pero vea De vuelta a la petición popular Encuentra a Johnny Gat Uh, super misión la siguiente Super misión Sí señor Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y en la siguiente, en el siguiente gameplay Vamos a hacer esto de encontrar a Johnny Gat Ya sabéis que es uno de los personajes Más importantes de Saint Row Venga, un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo 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 Y nos vemos en el siguiente vídeo